Yo llegué con mirar y entregar que ser el primero Solo en tu regreso me salva de la vida No me sigas me olvidando de su vida una vida No me sigas me olvidando de su vida una vida No me sigas me olvidando de su vida No me sigas me olvidando de su vida una vida No me sigas me olvidando de su vida una vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!